Esta ya viene la tercera edición de una de las carreras a través del campo que se llama Carrera Desafío Ultra Dos Arroyos. Es una carrera que tiene como escenario la naturaleza autóctona, naturaleza como virgen, digamos, y es algo que se ha hecho muy conocido y le hace muy bien al pueblo de La Paz. Es una carrera que ya cumple, como te decía, la tercera edición. La última edición tuvimos casi 700 inscriptos, lo participa gente de toda la provincia, gente también de limítrofe a la Argentina, como es de Chile, Uruguay, también algunos paraguayos han venido y van a venir en esta nueva edición. Este año, como ya lo hicimos el año pasado, pero el año pasado hicimos nada más que una prueba, abrimos un poquito el espectro de lo que es la carrera y tratar de anexarle algo de educación, o sea, que impacte en la parte educativa. Y más, sobre todo, en la parte primaria, en la escuela primaria, para que se trabaje a conciencia lo que respecta al tema de la naturaleza. El cuidado, la participación, cuáles son las cosas que se pueden hacer en la naturaleza y cuáles no. Vamos a hacer participar escuelas primarias con recorridos cortos, que sean acorde a la edad de los chicos, y bajar ese proyecto a las escuelas, para que se trabaje a conciencia lo que es el cuidado de la naturaleza y todo lo que refiere a ella. Esta carrera ya tiene, como te decía, la tercera edición. Se va a realizar el 7 de abril de este año, del 2019. Estuvimos en las dos carreras anteriores, el clima no nos ayudó mucho, pero igual la gente no se fue, se quedó, gracias a Dios, paró de llover en el momento que se hizo la carrera y se hizo mucho más interesante. La Paz tiene lugares muy lindos. La Paz tiene algo que quizás en otros lugares no se encuentre, que es el calor de la gente. Nosotros le apuntamos un poco al deporte recreativo también, porque va a haber traichin, va a haber para los que quieran caminar. Las distallas son de 7 kilómetros, 13, 25 y 50 kilómetros. La carrera tiene eso, tiene algo que inmanta, que impacta, y nosotros queremos desarrollarlo a fondo, queremos que las escuelas concienticen a los alumnos por medio de sus docentes para que se cuide la naturaleza. Gracias.